Todo puedo hacer, entrega todo, todo se lo di, inventa un modo No es posible que se pueda querer más, pensando así lo perderás Y si él se va, lo habrás perdido, que me quedará, lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor ¿Qué dice mi hijito? Escucha por favor, pelota, abre las orejas cabrón, eh No sé Televisa presenta Una obra original de Yolanda Vargas Dulce Es una descarada Por ser la más hermosa No tiene cara La monzona se tocó la oreja y dijo al jalapeño ¿Qué maullas gato? No te escucho bien aquí arriba en el éxito Una disculpa, no hablo primaria trunca Y los amigos de jalapeño Uh, dijo que tu papá era un piquín, güey Y había un chile guajillo y un chile pasilla Y el pasilla y el guajillo estaban, pelea, pelea, pelea Y les dijo el jalapeño, cállense pinches vírgenes Que esos chiles no pican Y el jalapeño muy grosero Le mentó la madre a la fresa Fresa, chingas a tu madre Y la fresa, ¿qué dijiste, naco? Donde todas las frutas y verduras voltearon El jalapeño se armó de valor Fresa, chingas a tu madre Y la fresa bien tranquila y sonriente Le dijo, jalapeño La tuya en vinagre Tu me traes un poco loco Un poquititito loco Estoy adivinando Qué quieres y pa' cuándo Y así estoy celebrando Que me he vuelto un poco loco Quiero salir de mi casa ya No quiero estar más con la pijama Poderme vestir con ¿Cómo es que les dicen? Ajá, sí Jeans De mi cama a la cocina No hay mucho que ver La emoción de mi día Es tirar la basura Y poder usar esos ¿Cómo es que los llaman? Ajá, sí Pies Quiero salir A caminar Sin que me dé miedo estorrodar Cuarentena free Ya quiero ver Más que Instagram ¡No hay mucho que ver es verde y vuela no sé qué es lo que es verde y vuela no sé qué es lo que es verde y vuela no sé qué es lo que es verde y vuela y atraviesa las paredes y tú no sabes que vuela no es transparente y huele a lechuga no no sé qué es lo que vuela es transparente y huele a lechuga es un pun de conejo huele hija que sucia es que con este amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas mi uno más pues tú me gustas de hace tiempo mucho tiempo atrás me gustas mucho me gustas mucho tú tarde o temprano seré tuya mío tú serás no face no case but I hit the first night first date put that thing all on my face do what I say what I say coman pollito, carnita, tortillas, frijolitos, burritos, tortitas, taquitos, tamalitos, frutita pero no coman murciélago porque se causa un desmadre por todos pinches lados me caga la mares tanto el día cerrado pinche coronavirus metida hasta la mal hueleja cierra la boca mi hijita hueleja cierra la boca no puedo ¿cómo que no puedes? cierra la boca se te va a meter una mosca ya me se metió estoy esperando que me se salga pero si le ponen la canción que da una la verdad es que también lloro una vez al mes sobre todo cuando hay frío conmigo nada es fácil ya debes saberme conocer